Corría el año de 1992 y el mundo parecía estar en una transición. Por un lado, la Guerra Fría había terminado y la tecnología comenzaba a acercarnos al resto del mundo y, por el otro, la rebeldía de la música grunge resonaba fuertemente con una generación de jóvenes quienes luchaban por tener una identidad propia. Esta juventud, con un espíritu más cínico y menos optimista, sentía mucha más afinidad a historias crudas de cómics como Watchmen o Punisher, lo cual hacía sumamente difícil que superhéroes más clásicos fueran tomados en serio. En esta época de conflictos y antihéroes, un grupo de escritores de DC Comics buscaron la manera de mantener a Superman, el héroe más clásico de todos, el Boy Scout Eterno, relevante de nuevo. Sin embargo, esta tarea sería mucho más difícil de lo que este equipo esperaba, ya que la compañía tenía otros planes para el personaje que involucraban a una popular serie de televisión, por lo que este equipo de escritores se vio obligado a tomar rápidamente una decisión que cambiaría la historia de los cómics para siempre, matar al superhéroe más grande de todos. Así fue como la muerte de Superman comenzó a gestarse. Por un azar del destino que dio como resultado, un efecto dominó en la industria. Uno que traería una gran época de ganancias económicas, seguida de una época oscura en donde incluso Marvel Comics tuvo que declararse en bancarrota. ¿Cómo fue que una sola decisión causó tanto impacto? De eso vamos a hablar en este video. Ya que te voy a contar cómo fue que surgió el cómic de la muerte de Superman, analizaremos algunos puntos importantes de la historia, su impacto cultural y cómo fue que este cómic transformó al mundo. Pero eso no es todo, ya que al final del video te voy a decir cómo le puedes hacer para llevarte este hermoso ómnibus de la muerte de Superman, cortesía de Panini Comics, hasta la puerta de tu casa, además de un descuento especial en cómics que todos ustedes pueden usar. Mi nombre es Go, el monitor geek, y agarra tu botana favorita, porque ha llegado a la hora de un gran videoensayo, porque nos vamos a tomar por primera vez en la historia del canal a la muerte de Superman, muy, pero muy en serio. Capítulo 1. Creando la muerte de Superman. A mediados de los 80's la continuidad de DC Comics se había vuelto demasiado complicada para los lectores promedio, ya que para ese entonces la compañía ya contaba con casi 50 años de historias canónicas que involucraban cientos de universos diferentes, por lo que era difícil, incluso para los escritores, seguirle la pista a todo. Entonces para celebrar su 50 aniversario, DC decidió hacer un gran reboot de todo su universo. Pero la idea no era simplemente empezar desde cero y ya, sino crear una historia que le diera sentido a este cambio. Así fue como nació la crisis en las tierras infinitas, en donde mundos vivieron, mundos murieron, y el universo DC jamás volvió a ser el mismo. Héroes y villanos de muchos universos tuvieron que unir fuerzas para derrotar a la maldad absoluta, y al final de la historia se formó un nuevo universo DC mucho más amigable para los nuevos lectores, con historias que comenzarían desde cero. Una de ellas obviamente sería la historia de Superman. John Byrne, el veterano de Marvel quien había escrito y dibujado títulos como Fantastic Four y X-Man, fue el encargado de darle forma a la nueva mitología del Hombre de Acero, y lo hizo con bastante éxito, ya que logró renovar varios de los elementos clásicos de Superman, e incorporar temas diferentes como un nuevo Lex Luthor, quien ahora era un malvado empresario en vez de solo un científico, una relación más funcional con Lois Lane, y sobre todo estableció a los Kent como personajes centrales, quienes ahora se encargaban de formar y guiar a su hijo Clark a través de este complicado mundo. El enfoque de Byrne funcionó tan bien que en un punto, él llegó a encargarse de tres títulos diferentes de Superman al mes. Sin embargo, tras su salida DC batalló mucho por encontrar quién llenara sus zapatos, por lo que decidió contratar a un equipo de cuatro escritores para los ahora cuatro títulos de Superman que se encontraban en el mercado. Sin embargo, este equipo no solo tuvo que enfrentarse a un gran declive en las ventas de los cómics del Hombre de Acero, sino también al hecho de que la cultura pop estaba cambiando, y ahora antihéroes como Punisher o héroes más violentos como Wolverine parecían mucho más atractivos que nuestro Boy Scout con capa roja y calzones por fuera. A este equipo creativo se le ocurrió una gran idea para atraer público. Sin embargo, las cosas no salieron como ellos esperaban y es que... La muerte de Superman fue una historia que nació como un accidente. La idea original era cazar a Superman, no matarlo. ¿Pero cómo fue que pasaron de boda a funeral? En diciembre de 1990, Clark Kent finalmente, después de más de 50 años de historias, le propone matrimonio a Lois Lane, quien acepta sin saber que se trata de Superman. Lamentablemente, alguien se opuso al matrimonio y no fue ningún villano de los cómics, sino la presidenta de DC de aquel entonces, Janet Kahn. Esto debido a que la serie Louise Clark, Las Nuevas Aventuras de Superman, una serie enfocada en la pareja, se encontraba en desarrollo, por lo que Warner quiso cuadrar la fecha de la boda en los cómics con la boda en la serie. El problema, que la serie tardaría más de dos años en concretarse, por lo que los escritores tenían que sacarse algo de la manga y pronto. Algo que no iba a ser sencillo, ya que todas las piezas estaban puestas para llevar a cabo una boda. Un gran evento que atraería a muchos lectores. Aquí fue cuando Jerry Ordway dijo en el cuarto de escritores, una broma que solía repetir cada que se encontraban en un bloqueo creativo. Simplemente vamos a matarlo. Sin embargo, en esta ocasión no hubo risas, porque los cuatro escritores de Superman súbitamente se dieron cuenta de que tal vez no era una mala idea. La cultura pop y la juventud parecían haber decidido que Superman ya no se trataba del hombre del mañana, sino que representaba un heroísmo que parecía cada vez más obsoleto y alejado. De igual forma, habíamos dado por sentado que Superman siempre estaría ahí para salvarnos, no importa que tanto lo ignoráramos. Sin embargo, con el cómic Superman número 75, el mundo experimentaría por primera vez en más de 50 años lo que sería la vida sin un Superman. El equipo creativo ya tenía su idea. Ahora había llegado el momento de decidir quién sería el elegido de matar al héroe más grande de todos. Se decidió que tenía que ser un personaje nuevo y que no se usarían tácticas previamente utilizadas como la kriptonita o incluso un plan maestro. En vez de eso, el equipo usó una idea que Dan Jurgens estaba desarrollando para el cómic, que básicamente era una historia tipo monstruo contra Superman en Metrópolis. Se trataba de una idea sumamente sencilla, pero decidieron que tener una fuerza destructiva capaz de golpear a Superman hasta la muerte podría resultar en un concepto novedoso. Otro punto muy importante es que no quisieron darle un origen al personaje, porque querían que toda la historia girara alrededor de la gran pelea entre estos dos titanes. El nombre por su parte también se trató de un accidente, ya que el editor Mike Carlin escribió en la pizarra la frase el Doomsday, o sea, día del juicio final, de Superman, algo que sonó bastante atractivo y terminó por quedarse. Finalmente, el diseño se lo podemos atribuir a Dan Jurgens, quien creó esta criatura monstruosa con huesos salidos con la intención de emular estos diseños edgy noventeros que eran tan populares en esas épocas. Lo cual se me hace una elección sumamente interesante, porque es como si, de cierta manera, Superman no solo se estuviera enfrentando a Doomsday, sino también a la cultura pop de aquel entonces. Una batalla que tal vez ni siquiera el hombre de acero sería capaz de ganar. De esta manera, el personaje de Doomsday fue introducido al final del cómic Superman The Man of Steel número 17 en noviembre de 1992, un pequeño preludio a lo que después sería conocido como el arco de la muerte de Superman. Y algo que aquí hay que decir es que a pesar de que no se trata de una historia muy compleja, sí tiene algunos objetivos muy específicos, particularmente presentarnos a los protagonistas y su manera de ver al mundo. Por ejemplo, Doomsday en ese momento no tenía un origen, simplemente se trataba de un monstruo que salió de un cautiverio y comenzó a destruir todo a su paso. De hecho, en paneles como este, nos daban a entender que incluso disfrutaba de una manera muy rudimentaria del hecho de quitar una vida. Se trataba de un ser que parecía estar lleno de odio y que por alguna razón se oponía a cualquier forma de vida, alguien que destruía por placer. Por otro lado, aunque los lectores ya conocíamos a Superman, el cómic quiso dejar en claro por qué se trataba de un personaje tan especial. Es por eso que el arco comienza con Superman, rescatando a un niño por segunda vez y recordando a la perfección su nombre, como si se tratara de un querido amigo. Posteriormente, Superman tiene una entrevista con Cat Grant en donde entendemos, gracias a sus respuestas, por qué se trata de un héroe tan querido. Todo esto al mismo tiempo que la Liga de la Justicia de aquel entonces pelea contra el monstruo que ahora llamamos Doomsday. Te agradezco por venir, Superman. Es muy raro que des entrevistas. Creo que para ganarnos la confianza de los estadounidenses, primero tienen que conocernos, señorita Grant. Sin su confianza, no somos tan efectivos. Como líder de la Liga de la Justicia, tal vez puedas darnos la historia desconocida de ti y tus compañeros. Permítame corregirla en ese aspecto, señorita Grant. No es justo para los demás que sea considerado el líder de la Liga. Somos un grupo de individuos que nos juntamos para llevar a cabo el trabajo que solos no podemos hacer. ¡Virol! ¡Hay un proyectil acercándose! ¡Prepárense para el impacto! No seas modesto. Muchos comentan que tu presencia le da mayor fuerza a la Liga. Desde antes de que me uniera, ya era un grupo talentoso y unas personas muy dedicadas, señorita Grant. Es un honor formar parte de la Liga. ¿Qué prefieres? ¿Entierro o cremación? Dime, Superman. ¿Le temes a algo? Buena pregunta, señorita. Mira, el miedo siempre está presente en nuestro trabajo. Me da miedo fracasar o lastimar a gente inocente y... Siendo honesto, a veces temo por mi vida. La transmisión es interrumpida por un reporte especial. La Liga de la Justicia está siendo masacrada por un monstruo desconocido. Es hora de que Superman vaya al rescate. En este punto es cuando Superman finalmente se une a la que sería la última batalla de su vida. Sin embargo, hay otro personaje que regularmente pasa desapercibido. Pero que también es muy importante para la historia que se pretende contar. Porque es el personaje que representa al público de aquel entonces. Se trata de un joven llamado Mitch que está viendo la entrevista de Superman en su preparatoria. Sin embargo, en su mente, el Hombre de Acero se trata de un Boy Scout aburrido y mediocre. Por lo que menciona que hubiera preferido que entrevistaran a alguien como Guy Gardner. Un personaje que se asemeja más a estos antihéroes que eran populares en la época. Mitch eventualmente llega a su casa, en donde tiene una pelea con su madre. Pero esta es interrumpida cuando la heroína llamada Ice entra volando por la ventana. Y su casa se convierte en una zona de guerra entre la Liga de la Justicia y Doomsday. Quien eventualmente incapacita a toda la liga. Cuando esto sucede, Mitch y su familia quedan atrapados en el fuego. En un principio, Superman toma la difícil decisión de ignorar el pedido de ayuda de Mitch para poder atrapar a Doomsday antes de que cause más daño. Pero al ver que ningún miembro de la liga puede ayudar a la familia, el Hombre de Acero se las arregla para entretener a Doomsday y finalmente poder salvarles. Entonces fíjate lo que tenemos aquí. Una persona que representa a la juventud de esa época. La que prefiere a los héroes edgis. Esos que toman decisiones difíciles. Y aquí vemos como en un principio Superman lo hace, pero después se arrepiente y regresa a ayudar a la familia. Conforme el cómic va avanzando, Mitch se da cuenta de cómo es heroísmo clásico y esta necesidad de ayudar a todos sin importar qué, siguen siendo valores muy vigentes. Y quizás es un poco paternalista para mi gusto. Pero recordemos que en este cómic Superman no solo se enfrentaba a Doomsday, sino también a la cultura misma. Durante los siguientes ejemplares, Doomsday y Superman se enfrentaron en una feroz batalla que cada vez se sentía más intensa. De hecho te voy a dar un dato interesante de por qué se siente de esa manera. Observe estas páginas del cómic de la muerte de Superman y dime si notas un patrón a lo largo de ellas. ¿Notaste algo? ¿No? Vamos al ejemplar que sigue y esta vez fíjate en el número de paneles por página. Resulta que este cómic entonces, además de contar una historia, funciona como una cuenta regresiva a la muerte de Superman. Es por eso que este ejemplar tiene cuatro paneles por página, el que sigue tres paneles, el que sigue solo dos paneles por página y en la batalla final contra Doomsday solo hay una imagen por página. La idea era que esta cuenta regresiva hiciera que la batalla se sintiera cada vez más agresiva, brutal e imponente. Y es que algo que hay que recordar es que los cómics tienen la capacidad de contar historias no solo a través de imágenes y diálogos, sino también a través de elementos físicos como la distribución de los paneles. Por ejemplo, en la historia de Batman y la corte de los búhos, hay una sección en donde Batman está desorientado y perdido en un laberinto y tú como lector tienes que ir girando el cómic para leerlo, lo cual transmite esa sensación de estar perdido, tal y como la muerte de Superman te da esta sensación de final inminente. La feroz batalla entre Doomsday y Superman los lleva hasta el corazón de Metrópolis, justo a las puertas del diario El Planeta. El monstruo parece estar a punto de acabar con Superman, por lo que Jimmy Olsen y Louis Lane, quienes están reportando lo sucedido, hacen lo posible por distraer al monstruo, dándole a Superman valiosos segundos para poder recuperarse y seguir peleando para proteger a sus amigos y la ciudad a la que ama. El impacto de sus golpes es tan fuerte que las ventanas del diario El Planeta estallan por la onda de choque, pero ninguno de los dos se detiene y ambos colisionan en un último y explosivo esfuerzo. En los años venideros, algunas personas relatarán el poder de estos últimos golpes, otros recordarán el enorme cráter que la pelea dejó, pero la mayoría recordará este triste día como el día en el que el hombre más noble que jamás se haya conocido finalmente cayó ante la mirada atónita de sus amigos. Una imagen que ahora parece suspendida en el tiempo, capturada por la cámara de Jimmy Olsen. Y para quienes fueron sus padres, ese sería el día más oscuro que jamás imaginaron. Lo educaron para comprender el valor del sacrificio, para valorar la vida y así termina. Para que una ciudad permaneciera a salvo, un hombre dio todo lo que pudo y más. Pero Luis no sabe que es muy tarde, pues este es el día en el que un Superman murió. Capítulo 3. La vida después de la muerte. En este ómnibus podemos observar varios anexos como un reportaje especial del diario El Planeta, en donde distintas personalidades del mundo de DC Comics cuentan cómo se sienten de que Superman ya no esté entre ellos, desde Wonder Woman hasta Bruce Wayne y Lex Luthor. Sin embargo, esta gran noticia no solo se cubrió en los medios ficticios de DC Comics, sino también en el mundo real. Los lectores frecuentes de cómics estaban más o menos acostumbrados a estos grandes eventos, en donde algún personaje moría en las páginas de su cómic favorito y después regresaba de alguna manera. Pero esto era algo completamente nuevo para la audiencia mainstream y para los medios de comunicación, quienes tomaron el anuncio de la muerte de Superman como algo absoluto e irreversible. Periódicos, talk shows y hasta programas de noticias se sumergieron de lleno en este evento, y el cómic se convirtió en todo un fenómeno mediático que hizo que millones de personas que jamás habían comprado un cómic, compraran un ejemplar de esta historia, ya que todos querían ver de primera mano si el hombre de acero en verdad había muerto. Y eso es algo que podemos notar incluso hoy en día. Por ejemplo, yo cuando conozco a alguien que no es fan de los cómics y se entera de mi línea de trabajo, es muy común que me diga algo así como, yo tenía el cómic de la muerte de Superman de Editorial Beat. Y es algo que siempre escucho con gusto, porque me hace recordar que hubo un momento en la historia en el que todos voltearon a ver los cómics, geeks y normies por igual. De hecho, estos que ves aquí son algunos de los primeros cómics que yo compré en la vida, porque sabía que tenía que leer alguna vez la historia de la muerte de Superman, aunque ya habían pasado muchos años desde que el suceso. Finalmente, el Superman número 75, el ejemplar en donde el hombre de acero finalmente cayó ante Doomsday, vendió 6 millones de copias, un número muy superior a los 150 mil ejemplares que Superman solía vender, lo cual incluso duplicó el precio de las acciones de DC Comics de la noche a la mañana, y este arco narrativo se convirtió en uno de los más grandes éxitos de DC Comics. Pero el trabajo de los escritores no había terminado, es cierto que el hombre de acero había caído, pero aún tenían que escribir que ocurría en un mundo sin Superman, y también conservar las ventas que ya habían logrado. La segunda parte de esta saga llevaría por título funeral para un amigo, y comienza justamente con un equipo de científicos y paramédicos intentando salvar la vida del hombre de acero, mientras las personas cercanas a él, como Lois Lane o los Kent, se aferraban a la esperanza. Cuando se dio por fin la triste noticia, la historia se enfocó en presentarnos cómo es que distintos personajes dentro del mundo de DC Comics, lidiaban con la muerte de su héroe más grande. Por un lado, vemos cómo la comunidad de superhéroes se reúne, e intenta honrar su memoria mediante un funeral y protegiendo su ciudad. Pero creo que mi parte favorita es ver cómo algunas personas sin poderes lidian con este suceso. Por ejemplo, vemos cómo es que un hombre intenta lucrar con la muerte de Superman, no porque no lo respete, sino porque al final de cuentas la vida sigue, y este hombre tiene que mantener a su familia. También vemos cómo el fan más grande del hombre de acero, un hombre sencillo llamado Vivo Vibowski, se pregunta en un momento de soledad qué tipo de Dios permite que un hombre así muera, mientras un veterano como él sigue con vida, por lo que solo puede decir, no está bien Dios, no está bien. Pero sin duda, mi parte favorita del funeral tiene que ver con la familia Kent. Cuando Superman murió a manos de Doomsday, el mundo entero se unió en luto para darle el último adiós a su héroe más grande. Decenas de superhéroes y políticos se dieron cita en la ciudad de Metrópolis, y las calles estaban abarrotadas por miles de personas que buscaban despedir al último hijo de Kripton. Lamentablemente este funeral era para decirle adiós a la leyenda, y no al hombre que verdaderamente fue. Nadie sabía que Clark Kent era realmente Superman, por lo que las personas más cercanas a él, como Lois y Jimmy, o incluso los Kent, no pudieron acercarse al féretro, por lo que tuvieron que ver el funeral desde un televisor en Kansas. Marta, apaga eso. Nos despediremos de nuestro hijo a nuestro modo, y que el mundo se despida de Superman a su manera. Marta y Jonathan Kent entonces tomaron algunos de los objetos personales de Clark y los enterraron en el sitio donde su cohete se estrelló en la Tierra hacía tantos años. Eras nuestro regalo del cielo, y desde el principio te amamos con todo el corazón. El cielo te dejó con nosotros, y ahora el cielo te ha llevado. Así, mientras los héroes más poderosos del mundo enterraban a Superman, los Kent, en privado, enterraron a su modo a Clark Kent. Unos ejemplares más tarde, la tristeza de perder un hijo fue demasiado para Jonathan Kent, quien sufrió de un infarto al corazón y perdió la voluntad de vivir. Ya voy, hijo. Jonathan, no. No me dejes sola. Así, con este cliffhanger, termina la sección del funeral, y aunque no lo creas, DC Comics dejó de publicar todos los títulos de Superman durante tres meses. Esta pausa dramática le hizo pensar al público que quizás verdaderamente Superman se había ido, ya que jamás se había visto que alguna compañía de cómics hiciera una maniobra similar. Sin embargo, tras la pausa, era el momento de traer al hombre de acero de vuelta, algo que los escritores dijeron que resultó todavía más difícil que matar al personaje. La idea no era traer a Superman de vuelta inmediatamente, sino que un personaje nuevo ocupara su lugar temporalmente. Sin embargo, cada uno de los cuatro escritores tenía una idea diferente de cómo abordar el problema. Roger Stern quería renovar a un personaje llamado Eradicator para que fuera un tipo de Superman mucho más alienígena que humano. Carl Kessel propuso la idea de tener a un Superman de la generación MTV. Dan Juergens quería que su personaje de Hank Henshaw engañara al mundo haciéndole pensar que se trataba de Superman. Y Louis Simonson quiso retomar la vieja leyenda de John Henry, el hombre que se enfrentó a las máquinas, para crear una especie de Superman del pueblo. Al final se decidió que, como eran cuatro títulos de Superman, cuatro personajes diferentes tenían sentido, lo cual haría que el público se preguntara si alguno de ellos era en verdad el auténtico hombre de acero. Este arco llevaría por nombre El Reino de los Superman, tomando como inspiración el nombre de la primera historia de Superman jamás creada, en donde el personaje incluso era un villano. De esta manera se comenzó a construir el camino para que Superman regresara a la vida. El hombre de acero entonces no solo había vencido a la muerte misma, sino que también demostró que podía seguir siendo relevante más de 50 años después de su creación, al mismo tiempo que le inyectó vida nueva a compañías como DC Comics e incluso Marvel, quienes vieron en eventos como este una oportunidad de incrementar sus ventas. Lamentablemente la muerte de Superman también tuvo consecuencias negativas a mediano plazo en la industria. ¿Por qué? Imagina un mundo en el que muchas personas compran cómics a manera de inversión. Hoy en día es mucho menos común, pero en los noventas un tipo de comprador de cómics llamados especuladores comenzaron a adquirir ejemplares pensando que en un futuro podrían recibir buen dinero a cambio de ellos. Este tipo de compradores nace debido a que a finales de los ochentas cómics como Watchmen o Killing Joke comenzaron a venderse muy bien entre los adultos y cómics muy antiguos comenzaron a ser altamente coleccionables. Se les llamaba especuladores porque como no podían saber a ciencia cierta cuáles cómics serían famosos en un futuro y cuáles no, especulaban y compraban aquellos que les parecían una mejor apuesta. ¿Cómo decidían esto? Pues básicamente consumían las historias en donde había cambios drásticos en un personaje, grandes eventos o ejemplares con numeración importante como el 1, 50, 500, etc. Lo cual hizo que el cómic de la muerte de Superman fuera un gancho perfecto para ellos. ¿Cuál fue el problema de esto? Que DC y otras compañías vieron el éxito de la muerte de Superman y quisieron replicarlo a como diera lugar. Es por eso que en esta época vimos muchísimos eventos que alteraban dramáticamente a los personajes, desde Nightfall, en donde Bane rompe la espalda de Batman, hasta la saga de los clones de Spider-Man. También hubo muchas portadas con trucos como hologramas, relieves y la peor debe ser esta portada, a la que le hicieron un hueco como si se tratara de un impacto de bala. Pero el problema es que el arte interior no consideró dicho hueco. Entonces al final solo tenías un cómic con un hoyo raro. Además, esta época vio nacer muchísimos títulos con número 1 que vendían muchísimo, solo para experimentar una gran caída en ventas en el ejemplar siguiente. Al final los especuladores dejaron de comprar cómics porque se dieron cuenta de que esos millones que esperaban no iban a llegar. Esto causó un efecto dominó en una industria que cada vez se preocupaba menos por las buenas historias y más por los grandes eventos, lo cual dio como consecuencia una gran crisis en la que incluso Marvel Comics se declaró en bancarrota. Hay un concepto del cómic Doomsday Clock que me gusta mucho y es que en un punto Dr. Manhattan dice que todo el universo DC parece formarse y cambiar alrededor de Superman. Y creo que algo similar ocurre en el mundo real. El Action Comics número 1 no solo representa la primera aparición de Superman, sino que dio inicio a la Edad de Oro de los superhéroes, una que vio nacer a decenas de personajes. Décadas más tarde, el Superman de Christopher Reeve le demostró al mundo que las películas de superhéroes tenían el potencial de contar grandes y taquilleras historias en la pantalla grande y muchos años después Superman volvió a cambiar el panorama del cómic a través de su muerte. Esta historia se convierte en una de las más icónicas del personaje, por lo que ha sido adaptada una y otra vez tanto en series, como en el cine, como en la animación. Hoy en día, la muerte de Superman parece ser un paso inevitable en cada adaptación del Hombre de Acero. No solo porque nos cuenta la historia de un personaje que fue capaz de vencer a la muerte misma, sino porque nos demuestra el precio que Kal-El fue capaz de pagar para mantener a salvo el mundo que lo adoptó. Una hazaña que le demostró al público de aquella época que los valores y el estilo de heroísmo que Superman representa están lejos de ser obsoletos. Como podrás ver, se trató de una gran historia que cambió al mundo por completo. Y esta edición que tengo aquí de Panini justamente recopila la muerte, el funeral, el reino de los Superman y varios anexos que fui mostrando en el video. ¿Cómo le puedes hacer para ganar? Solo tienes que enviar al correo que ves aquí en pantalla un dibujo a mano que sea tu versión de una portada variante de la muerte de Superman. A color, en blanco y negro, como tú decidas, pero a mano. Posteriormente habrá una selección de finalistas y un jurado especialista en el tema decidirá quién se lleva este ómnibus hasta la puerta de su casa, tomando en cuenta elementos como técnica, pero también creatividad. Todo este proceso será anunciado tanto en mi Instagram como en el de Panini para que estés al pendiente y nos sigas por allá. Tienes hasta el 30 de mayo para participar. Además de que Panini ya me confirmó que habrá premios sorpresa para el segundo y tercer lugar. Pero las sorpresas no acaban aquí, ya que mis amigos de Panini nos dieron este cupón del 10% de descuento que puedes ocupar en cualquier compra de su página en línea. Así que tú date gusto y aproveches tu oferta para adquirir esos cómics que estabas buscando. No dejes pasar esta oportunidad, te deseo mucha suerte. Yo soy Gou y sigue viendo Más Allá de lo Evidente. 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 Más Allá de lo Evidente.